Ticketmaster anuncia su ingreso al Perú y competirá con Teleticket y Join Us. Ticketmaster, la plataforma de entradas más grande del mundo y líder global, anunció su ingreso al Perú. En 2022, nuestro país albergó varios eventos de gran nivel, por lo que se han convertido en un escenario atractivo para Ticketmaster, según Hippie González Orellana, director gerente de Ticketmaster Perú. Sin embargo, en Perú existen dos grandes compañías de ventas y distribución de entradas. Con 53 eventos, más de 500.000 entradas vendidas en 2022 y 27 años en el mercado, Teleticket se posiciona como la compañía más grande de ventas de entradas seguida de Join Us, que, con casi 8 años en el mercado, ha sabido escalar en las ventas de entradas en el Perú, mientras que Teleticket y Join Us manejan precios fijos para sus eventos. En Estados Unidos y Reino Unido, Ticketmaster maneja un modelo llamado Dynamic Pricing, en el que los boletos varían en precio según la demanda de los fanáticos. Debido a este sistema, Ticketmaster no publica los costos de los boletos con anticipación, ya que cambiarán constantemente. Sin embargo, ante esta noticia, algunos usuarios se han expresado su descontento, recordando el incidente que tuvo la empresa en México el año pasado, dejando a 2.000 personas sin poder entrar al concierto de Bad Bunny, a causa de una falla en sus máquinas de escaneo que no permitían detectar la existencia de los boletos. Y tú, ¿qué opinas?